bienvenidos a un nuevo vídeo de retro aquí en hobby consolas ya sabemos que el retro es una cosa que os pirra a nosotros también la verdad y una faceta que suele estar muy vinculada al retro son los juegos de anime para consolas retro a principios de los 90 pues el manga anime estaba en plena ebullición set inclusión verdad y la consola que estaba partiendo la pana en japón era super famicom la versión japonesa de super nintendo así que salieron montones y montones de juegos de manga anime para super famicom hace poco pues por ejemplo estuvimos viendo pues este juego de la verdad tenemos montones y montones de juegos de dragon ball ya ya entraremos un día hablar en detalle de algunos juegos que no llegaron a españa de dragon ball pero otro manga anime que estaba muy de moda era rama rama y medio rama uno y medio yo decía un rama uno y medio de crío yo que sé porque bueno la cuestión es que rama pues era un igual un manga anime muy molón del único takahashi ya sabéis pues el héroe pues se podría transformar en chico o chica según la temperatura del agua que le cayera y bueno había montones de situaciones disparatadas duelos muy chulos un manga que merece la pena recordar y que tuvo tres juegos de lucha en super famicom nosotros vamos a ver este choggy rambuhen que es el tercer juego que salió y el mejor con diferencia de todos ellos en realidad es un juego de lucha con una dinámica de juego bastante simple poco lo que se llevaba en la época pero que tiene mucho encanto y de hecho sigue estando de moda en japón hoy en día vamos a verlo en detalle bueno como siempre antes de liarnos a jugar vamos a hacer un unboxing rápido de cómo es el juego que lo tenemos en estado impoluto la verdad con lo que cuesta conservar las cajas de super famicom pues aquí lo tenemos con el plantel de luchadores tenemos 13 luchadores en total uno de ellos oculto ahora ahora lo veremos y bueno pues la caja por rama enseñando el puño que se pone se pone muy chungo nada de particular pero bueno si abrimos la caja aquí encontramos el cartuchico o seco sólo con el logo y ya está pero por supuesto con nuestro manual de instrucciones y no me cansaré de decirlo en estos vídeos como echamos de menos los manuales de instrucciones pues como está mandado los de super famicom además pues eran siempre a todo color con muchas siluetas de personajes bueno aquí el esquema de control pero aquí pues un listado con todos los luchadores y sus y sus movimientos y entonces mola poder encontrar aquí la silueta de cada uno de ellos viva el panda en fin así daba gusto verdad tener manual de manuales de instrucciones bueno pues vamos a vamos a enchufar yo y vemos qué tal se juega esto bueno pues aquí estamos con rama y medio y aquí cargadito y bueno el menú principal nos da tres modos tenemos un modo historia ahora ahora lo veremos el modo tag match que es combate por equipos equipos de dos cual siempre es una opción interesante y moda versus que puede ser contra la cpu o contra otro ser humano ser vivo verdad bueno si entramos en el modo historia podemos elegir cualquiera de los doce personajes por defecto aunque existe un personaje número 13 secreto que es el jefe pero bueno aquí aquí los tenemos todos algunos son pues más de toda la vida como ryoga o como akane y luego o shampoo o genma y luego tenemos otros un poquito más avanzado recordáis esta que se podía convertir en en adulta de niña adulta esa era su maldición verdad pues bueno ahí arriba tenemos a mus por ejemplo en fin gran mayoría de personajes conocidos y como decimos un personaje número 13 secreto que es que es el jefe pero bueno vamos a jugar con rama chico aquí tenemos rama chico y rama chica los movimientos cambian mucho por cierto son personajes completamente diferentes vamos con rama chico y así arranca la historia pues la leyenda del manekin eco una especie de artefacto mágico que en realidad es el típico gatito estos que hacen así verdad de las tiendas de todo a cien y que es un pues bueno una especie de talismán en asia que trae buena suerte y se nos dice que si encontramos los ingredientes adecuados en todos los lugares del mundo el manekin eco concederá cualquier deseo que tengamos así que elegimos personaje y recorre el mundo para que se le conceda ese deseo vale cada final es diferente para cada personaje claro arrancamos con rama con rama y vamos a a ver la pantalla de pelea bueno aquí lo tenemos en este caso estamos en digo yo que es el lago nes y bueno los los movimientos son muy de rollo street fighter tenemos patada fuerte patada floja puñetazo fuerte puñetazo flojo y luego podemos hacer las provocaciones no los tons si lo hacemos lo suficiente nuestra barra de salud comenzará a centellear ahí lo tenemos y podemos hacer un ataque especial lo que pasa que bueno me ha dado un toque con un solo toque ya perdemos esa ventana para poder hacer el ataque especial y bueno los ataques especial pues se hacen con cuarto de círculo así lo vemos de círculo para adelante y para atrás o de tras adelante esos son los movimientos así por defecto de rama y cada luchador pues tiene como dos o tres movimientos más el súper especial de la muerte a ver si me deja hacerlo así asquerosa y además tenemos presas también pues ahí tenemos el súper ataque de rama guaca guaca que se le ha ido volando y bueno pues eso cada uno tiene una pequeña gama de movimientos más las presas que además varían mucho según el personaje la distancia que hace falta o no eso es un poco dalsing ¿no? mira que hace rama que graciolo mira 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 Zoska 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 Trotsky muy bien pues combate ganado y como veis pues todo es muy rollo cómico pues las poses que ponen así las caras de entrañables pues muy del rollo del rollo rama bueno vamos a ver ahora rama chica que pues vamos a pelear contra marico no me miréis así que se llama así la muchacha que la vamos a hacer y bueno rama chica en realidad los movimientos son muy parecidos a los de rama chico pero ella es más rápida hace un poquito menos de daño y la ejecución de los movimientos es diferente si con rama chico tenemos cuartos de círculo aquí se hacen con típica combinación de abajo arriba o atrás adelante tipo tipo guile si tenemos este que hemos visto antes y la abólica de fuego pues aquí es de color amarillo y se hace pulsando abajo delante y puñetazo por supuesto pues también la burla es diferente a ver que rama chica es más pizpireta rama chico es un poco más seriote así que bueno pues varía bastante la forma en la que se juega con uno y con otro aunque que superficialmente puede aparecer que tienen los mismos los mismos movimientos bueno y vamos a ver al personaje oculto que es herp ahí lo tenemos en el centro abajo y que se accede a él simplemente pues pulsando l y r en el mando antes de seleccionar el modo de juego pues lo podemos elegir un poquito muy fácil elegirlo ahí está y yo que sé que pelee contra la pobre yacane por ejemplo jefe eso es el jefe final del juego tiene algunas particularidades por ejemplo no no se agacha oye es un tío que no se somete nunca no se puede agachar y sus movimientos pues son también rollo abajo atrás perdón atrás alante o abajo arriba y el botón que sea rollo rollo gallal también el entorro pero bueno tiene bastante alcance zaskadroski se ha quedado noqueada la pobre a ver si puedo hacerle un ataque que no me des más aso si hay ese ataque a media distancia y el tío eso para corta y media distancia es bastante letal y demás pues bueno se pone así de chulesco pero atención además a su movimiento de burla porque es que el tío se cree un super saiyan o algo mira mira ahora es mira oh dios mío que flipado carga 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 muchacho muy bien vaya super movimiento hace ahí el notas verdad ahí tenemos el super movimiento mira mira lo que hace el tío un máquina un máquina de matar vamos por supuesto a ver a gemmasa otome transformado en pandika zaskadroski tiene todos sus movimientos son un poco de a lo bruto de embestida se tira ahí como un cohete y se queda en el aire un buen rato un poco difícil acertar con ese movimiento pero a mí es que todo pues mucho humor uy que se ha transformado se ha transformado en adulta sabes que ese era su poder ups uff hace así de adulta y por supuesto pues eso ganamos y gemma pues se pone con su cartélico que pone uu 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 jajajaja y por supuesto pues vamos a luchar con rioga que es uno de los fan favorites de los preferidos del público y que bueno pelea un poco como ramachico de forma parecida ahí tenemos zaskadroskis no podemos pelear en forma de cerdito pero bueno no se puede tener todo odio a este tío y sus trampas por cierto y como carga energía rioga pues carga así verdad muy bravido él en mi sentido zaskadroskis no sirve para ah bueno que ha alejado ahí la onda expansiva luego no no me arrepiento bien rioga bien al final vas a ser un triunfador mira como pelear con un tanuki para abajo que crack bueno pues aquí lo tenéis este rama 3 por así decirlo de super nintendo pues era un juego de lo más simpatiquete y como decíamos su dinámica es tan directa y tan popular que en japón sigue habiendo torneos de pelea centrados en este juego a nivel profesional o sea que tiene su miga la cosa siguieron saliendo diferentes juegos de rama durante un tiempo aparte de los de super nintendo pues tuvimos por ejemplo una aventura en mega cd bastante chula aunque claro está en japonés pero vamos a hacer e incluso en la primera playstation tuvimos un juego de rama con una estética pues un poco más más moderniki para aquellos tiempos después pues ya la cosa se desinfló porque ya rama lamentablemente no es tan popular como lo era pero para nosotros sigue teniendo un lugar especial y además ya sabéis lo que dice la canción la vida es dura hay que pelear no es fácil ni para rama si os ha gustado este vídeo dad a like suscribiros al canal y muy atentos a próximos vídeos retro porque nosotros tendremos el ki a punto chau